Música 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 Pongas un poco que yo me enfrente Entonces me pego ¿Como? Pero ese tipo esta loco esta re loco Bueno dame la direccion, dame el telefono Lo voy a ubicar, mira lo voy a ubicar a lo que se meta debajo de la tierra eh No pero no, el unico que el telefono va a tira es el de la revista y se lo la hace a nuestra mamá a matar ¿Te duele? No Lo voy a matar Pero para poquitos Que pará ni pará, mira lo que le hizo ¿Quién se cree que es para hacer semejante cosa? Claro, si se lo mató porque estaba en todas las horas Pero para, yo lo voy a acalmarte, vamos a ver si se anima a pegarme a mi tambien No, no basta, calmate ¿Como calmate? Pero mira como esta Tamara No te dije que le voy a contárselo a nadie No, 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 para, para, yo no soy nadie Soy el novio No, pero igual, la cosa se esta un poquito peor Seguro, seguro, porque el no va a sacar Ahora si me tomara, que era la que me tomara de esto Para, que hubiese querido, que no lo cuente, que se lo aguantara No, no hizo perfecto contármelo Le voy a dejar descubrirlo Dame, como ubicar a Rodolfo ya No, pero no se como ubicarlo, yo te dije La única que puede haber algo mamá ¿Te sentís mejor? ¿Está bien? Bueno, yo voy a pegar la huyaca No, no, pero ya va a llegar muy tarde Aunque venga mañana Yo, de acá, no me muevo Hasta que no sepa como ubicar a Rodolfo De acá, no me muevo Él va a saber con quien se lo sigo ¿Te das cuenta lo que ganaste? El que con chico se apuesta, como dice el refrán ¿Eh? Sí, sí, mamá Sí, sí, mamá Pero estas cosas pasan porque no me escuchás Vos tenés que hacerme caso, Junior Hacer como hicimos cuando murió tu padre Quedarnos solos Si los dos nos entendíamos perfectamente bien ¿O qué pasa ahora? ¿Tu madre no te entiende? Yo nunca dije eso Bueno, entonces no traigas a ninguna otra persona más acá adentro Mirame ¿Alguna vez te mentí yo? ¿Alguna vez te contesté para no vivir? No, nunca, nunca Ay, no Entonces Acá uno mete gente de afuera y enseguida hay problemas Como esta chica, por ejemplo Que es muy bien educadita que digamos, no es Porque si lo fueran, no te hubiera contestado Cuando le dijiste todo lo que tuviste que decir, ¿eh? Sí, señor Déjame eso, que yo lo pongo Vos hacías lo que tenés que hacer Señor No te olvides de una cosa Para que esta oficina vuelva a ser lo que era cuando vivía tu padre Tenemos que estar los dos solos Y va a ser lo mejor Es una vieja podrida Más que podrida, mentirosa Sí, de todo Primero se calla la boca para un viernes Después la abre y me hunde peor No, eso es una vieja brujo Sí Bueno, hijo tampoco, eso mucho Es más, ni siquiera te escuchó No, nada, nadie me defendió Nada, nada Veo Sí, bueno, ¿qué querés? ¿Qué va a ser? O sea, una vieja podrida Pues es una madre, mentirosa ¿Qué va a ser? A vos siempre las cosas te van mal, nena, eh Donde vos siempre tenés alguna historia No te callás, Facundo No te metas Date la culpa de todo la tenía Alejandro Pero ahora que él no está más ¿A quién le va a hacer más de recuerdo? No te callás un poquitito Soy demasiado chiquitito para meterte en esto, ¿sabes? Sí, claro Una vieja podrida, chicas Sí, por ahí sí ¿Cómo por ahí? Paula, reconocer a la vieja estuvo re mal Mirá, Silvana Si María no hubiera necesitado realmente el trabajo Nunca se hubiera querido así Pero Paula, no entendés Che, ya me tenía que ir ¿Vos qué pretendés que me quedes cuando me estuviera encargando como una delincuente? ¿Qué haces así? María, si vos me hubieras necesitado realmente Me hubieras aguantado mucho más Ah, claro Yo por conservar el trabajo voy a permitir que me digan de todo No, de todo no De algunas cosas por lo menos ¿Te puedo guardar esta de acá? Sí, titán, ¿sabes lo que tienes? Un momento Vale, mirá No, no me quiero meter, pero ¿No te acumulás que compras todos esos libros? No los compré estos libros Me los dio a Camila, es un amigo de ella Camila está en todas, ¿eh? Está en todo y en todas, loco Es bárbaro Dejá, dejá, dejá Yo te ayudo, mirá A ver si lo devuelve por la mitad No lo tengo que devuelve ¿Cómo? No lo tengo No lo tengo, es una granada de la señorita Siempre retorno Yo estoy muy diferente Miren, vamos a casarse en la batería Sí, tengo esta porque me pasó mucho a ti Me pudo ¿Tanto como para olvidarte de Mariana? No sé, qué sé yo, no sé No sé, estoy bien, no sé, la pasamos bien Aparte creo que no, no se puede comparar No, yo tampoco estoy tratando de comparar, pero Quiero saber si Yamila logró que vos te olvides de mañana No sé Ok, no pregunto más Listo, no pregunto más Quedaron bien, ¿no? Jodellita, ven Está bien, ¿no? Lo único que sé es que si las cosas siguen así Si las cosas siguen así ¿Qué? No, nada Lo dije No, lo dije, no, no me viaje ¿Te pensás casar? No, casarme no ¿Pero qué, Ale, qué? Me voy a dar las manos No, no, para allá, Ale, Ale, Ale Ya sé, me pregunto nada más Está todo muy claro, ¿no? ¿Qué pasó? Hola Eso quisiera saber yo Ah, nada Bueno, está todo bien Doña González flojó Él se está ganando la confianza de nuevo ¿Y? Si vienen a festejar acá le va a ir mal Justo esa rompe el equipo, nos quedamos sin música No seas grosero, ¿querés? No, Nicolás, yo sé que me tenés bronca Pero dame otra oportunidad Acá está la falla, la gomita, lo que fallaba Le voy a tener que pedir ayuda a los muchachos de abajo que saben de electricidad Te están hablando, Nicolás No soy sordo, María Capaz que... Puedo solo, Ricardo Pero no me podés condenar porque me equivoqué una vez, Nicolás Ricardo no se puede equivocar comprando un auto, un departamento, haciendo cuentas Pero no podés llamar a un afano, una equivocación Mira, me... no podés saltando, Nicolás No, está bien Se viene por ese así En una de esas con el tiempo le puedo demostrar que está errado Y que uno también puede equivocarse en eso Por lo mismo podés ahorrarte el trabajo Ahora, si lo querés hacer para que mi hermana confirme de nuevo Hacelo Pero eso sí, tenés cuidado de no volver a equivocarte Ya te equivocaste una vez y la sacaste muy barata Pero la segunda vez, Ricardo No hay revancha Te mandás otra Y no te va a salir nada barata ¿Entendés? Linda como vos, poca Estás hecha una diosa, mi amor Hola, mi amor Fiesta, que fratellita, que estás hermosa Mi amor No me lo podemos dejar para otro día, porque estoy muerta, ¿sabes? No, 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 hoy no, hoy no Hoy no, hoy no Pero por favor, pero por favor No, 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 no Yo pedí un adelanto hoy, ya está todo preparado, mira Vi un restaurante como impresionante Si te va a ir el cansancio, te vas a tomar las pilas Es muy lindo, te juro que es muy lindo No hay nada, ni pizza ni esa cosa Es muy lindo, ¿eh? Bueno, hacemos como quedamos Vamos a ir al cine, primero y después a comer ¿Todo juntos? Sí, como habíamos quedado, ¿eh? Sí, ya sé que habíamos quedado en eso Sí, ya lo sé, mi amor Pero, si nos pasas muy tarde, vos Buenas noches, repito, mal tarde, vos Así que tienes que esperar Está bien Vos sos bárbaro, porque no haces nada Vos has estado juntas, ¿no? Yo soy así, es así, amor Yo quiero que hoy, pero de verdad Pases la noche más linda para nosotros Muy importante y quiero que tengas hoy La mejor noche de tu vida, ¿eh? Toma, mi amor, gracias a ti, ¿eh? Gracias, Eduardo, tenía mucha sed ¿También? ¿Por el tiempo que él se ha prometido? Y no me pienso mover hasta que no consiga los datos de Rodolfo ¿Para qué, Darío? ¿Para qué seguirla? ¿No tienes cuenta que nos ponemos todos más locos? Esta no se la va a llevar de arriba No... Pero, por Alca, eres de razón, mi amor Y yo no tendría que haber dicho nada a vos, ¿me parece? No, porque a mí se me fue la mano Y ahora vas a pasarnos una historia con el Rodolfo Julián, Julián, perdón, perdón Necesito la dirección de Rodolfo, el teléfono, cómo ubicarlo, cualquier cosa Oye, ¿pero por qué tengo apuro? El que le pegó, te pará ¿Cómo? No, no, en realidad la culpa fue... No, no, no tanto, yo no paré ¿Pero cómo se atreve a pegarte? ¿Está loco? ¿Dónde te pegó? ¿Pero qué importa que no se note? ¿Quién es para pegarte? ¿Por qué se rotó? Como yo no le avisé de la cita de la compadre ¿Qué cita? ¿No sé? Una cita que tenía en el canal Pero dígame, ¿de qué le están culpando ustedes? No, no, no tenemos con ella, mamá, porque la culpa fue mía Sí, ella me avisó, pero bueno, yo decidí no ir Pero por ella no tiene por qué pegarle a tu hermana Bueno, pero vos no conocés cómo es Porque lo conozco, tendrías que haber ido y un contrato firmado Bueno, sí, pero eso no le ha derecho a tratarnos así No, por supuesto que no Por eso quiere un carajo, decime cómo lo puedo encontrar No, 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 Daniel, quédate en el molde, por favor No, de ninguna manera, yo voy a hacer algo por tu amada Paren un momento todos, por favor Aquí nadie va a hacer nada, salvo yo ¿Está claro? ¿Estás segura que lo podés hacer? Sí, déjala tranquila que tiene que arreglar ella ¿Y por eso tiene el tiempo? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Habla Mariana Sonamos, se muero todo ¿Cómo estás? Bien, un poco más tranquila Es el tiempo de la mina Mira, yo te llamo porque... Porque bueno, yo sé que hice mal en irme así, pero... Mira, si llamaste para seguir insistiendo sobre lo mismo No, no paramos el tiempo Mañana pasas por acá Yo te quedo el día que trabajaste y nos ahorramos todo el trabajo de seguir discutiendo ¿Qué dices? Sí, dejá tranquila, tení también Sí, eh... Mira, escúchame César Yo creo que no tiene sentido que sigamos con esto, ¿sabes? Eh... No, no va a volver a pasar Bueno, perfecto Así está mejor Estas cosas pasan cuando uno es maduro, ¿entendés? Sí, claro Con el tiempo uno aprende a distinguir cuando tiene razón, cuando no la tiene Eh... a no enojarse cuando es así, sobre todo a reconocerlo Claro, por supuesto Bueno, te espero mañana a las 2 de la tarde, como siempre Bueno, muy bien, hasta luego Yo no entiendo a cómo te lo bancaste Bueno, es una manera de empezar a hacer grande Sí, para ganar todo lo que quieran Pero te aseguro que esa vieja me las va a pagar, como que me llamo a Mariana, mira ¿Te pido por favor que te vayas a Darío y terminemos con esto? Ay, pero las cosas con Rodolfo no se arreglan Con violencia tampoco Dejame que yo arregle las cosas, pero a mi manera Sí, mi amor, yo te agradezco a todo lo que hiciste por mi, es mucho, mucho Pero va a ser mejor que las cosas nos arreglamos más en serio Sí, en serio, de Dios creemos Bueno, si vos pensás que podés sola, Julio Conozco ese tiempo a Rodolfo y sé cómo encarar las cosas Nada Bueno, igual, si necesitas algo... No, no necesito nada, Darío, gracias Dale 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 Rodolfo, Julio habla Si me llamás por lo que pasó esta tarde No, no quiero hablar sobre lo que pasó Quiero que vengas a verme a casa si hablamos sobre Karen, sobre el programa Pero si eso es justamente el punto que dio pie a todo lo que sucedió hoy Lo que pasa es que Tamara se piensa que me puede tratar de cualquier manera y que yo se lo voy a permitir Y eso no puede ser Además te digo, Julio, yo me siento tan mal Pero tan mal de haberle pegado, es como... siento como si le hubiera pegado a mi propia hija Mira, no tiene sentido seguir hablando de esto Hablamos de algo más productivo ¿Por qué no venís a casa a tomar un café y así hablamos sobre el trabajo de Karen? Bueno... Está bien, hasta luego ¿Por qué hiciste esto? Esa es tu manera de resolver las cosas Me pegó a tu hija Por favor, me dejan que yo arregle esto Pero así... Lo conozco, lo conozco a Rodolfo bien No se hagan más historias Yo lo voy a aclarar Pero así, así que puedes aclarar a ver Yo lo voy a resolver, pero a mi manera, ¿está claro? ¿Qué pasa? ¿Estás justo viendo los libros? No Bueno, entonces dejale la vuelta porque me está mareando Ya lo voy a hacer ¿No se atrasa mucho? Me espera mucho, eh No se, que se yo... pensaba llamar a Pau después No, está bien, está bien... Hola, primero vos dale No, vosotros no tengo ninguna duda Todo bien, en serio Hola, Romina y Cristóbal Si, se lo... ¿A quién se va a llamar? No se, que se yo... pensaba... A darle una llamadita a Facu ¿A Facundo? Si, a Facu, no... Se lo hace ahora... De hace el tiempo que no hablamos Ah, no, si Antes hablábamos siempre por ahí ¿Ya? Pienso que me voy a renunciar hoy Ya, sí Se va Seguro Hola, Facu Hola, Alejandro Hola, macho, ¿qué haces? Acá estoy, ¿y vos? Bien Bah, vos viste como son las cosas de acá Un día andan bien y el otro día se desarma todo Y bueno, vos la conocés, ¿no? Si Bueno, ¿es la escuela? Ay, lo mejor Y sobre todo, vale que se ven en las vacaciones ¿Vos vas a ir a algún lado? No se No se, todavía no lo pensé ¿Mariana? Acá al lado mío ¿Querés hablar con ella? Si ella quiere Hola Mira, Rodolfo, antes que hablamos de lo de Karen Creo que hay que aclarar lo que pasó Si sabía que era para eso, ni me molestaba en venir Para, creo que me debes una explicación, ¿no? No Yo no doy explicaciones a nadie Rodolfo, por favor, ese tiempo que nos conocemos Yo te he tenido confianza Para, 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 para Si hay algo que no voy a soportar Son discursos sentimentaloides Yo vine acá de buena fe para hablar sobre lo de Karen Sobre algo que yo le busqué, que yo le conseguí Y este es el pago, Julia Este es el pago Sí, pero no es el caso Como parece No, sí, sí, es precisamente el caso Porque yo di la cara por Karen Y después, por un capricho de tu marido o de tu otra hija Yo me quedé frente a los directores y productores del canal de televisión Sin saber qué hacer Sin saber qué decir Me dejaron solo, Julia Bah, yo soy un hombre grande Ahora estoy para que me traten como un chiquitini Además, me siento un idiota Porque yo me preocupo por ustedes Algo de razón tenés, pero no trates de justificarte Hola Julia, mi idiota A ver si sos tan macho de pegarme a mí ¡Vario!